Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo Café de Lactancia. Bienvenidas, porque ya hay muchas personas que nos ven. Oye, para las que no me conocen, mi nombre es María Jesús Farizo, soy matrona y asesora de lactancia. Y hoy día vamos en este café. Habla sobre el destete, que es un tema súper recurrente, es un tema con mucha información y a la vez con muy poca validez en relación al camino que uno quiere seguir como madre en relación al tipo de destete. Así que les doy la bienvenida a todas, vamos a esperar que se vayan conectando y que por favor hagan sus preguntas de manera que este café sea súper fructífera para la continuación de su lactancia del modo en que quieran. ¿Ya? Así que cuéntame si es que están empezando. Sí, y ya tenemos varias conectadas. A cada momento no preguntas, pero sin muchas personas escuchándote. Súper. Entonces, comencemos conversando en relación a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? En que uno debiese dar pecho, ojalá, hasta los dos años. Pero la Organización Mundial de la Salud determina el tiempo realmente en que es bueno dar pecho. ¿Ya? Según la Academia de Pediatría, ¿verdad? También nos sugiere y nos indica que uno debiese dar pecho hasta los seis meses de manera exclusiva. ¿Ya? Según mi experiencia, claro, son los periodos en que uno normalmente debiese dar pecho, ¿verdad? Pero a todas las mujeres nos resuena algo distinto. Por lo tanto, si es que algo resuena, ¿verdad? Es porque debemos continuar amamantando de la manera en que a nosotros se nos haga más amigable. ¿A qué voy con esto? El destete creo yo que es algo un poco cultural, ¿verdad? Que va a depender del lugar donde yo he nacido, ¿verdad? Y la educación o los estigmas que tenga frente a este tema. El si yo voy a dar pecho libre de manda, si voy a incluir la fórmula, ¿verdad? Va a depender también de quizás dónde me estoy asesorando, si es que voy a introducir alimento a los cinco meses, a los seis meses, o quizás voy a dar pecho libre que demanda X tiempo, ¿ya? Hoy día es importante considerar que la lactancia materna exclusiva debiésemos instaurar, la verdad, desde el día de nacimiento y ojalá hasta los seis meses sin ninguna alteración ni intervención. Pero ¿qué es lo que sucede? Como de repente tenemos dificultades en la lactancia, ¿verdad? Empezamos a introducir fórmulas complementarias que van a hacer que comience nuestro destete, ¿ya? Normalmente el destete debiese comenzar a los seis meses o cuando yo inicio la introducción alimentaria que es tipo seis meses, ¿verdad? Con mi primera papilla que es a las once de la mañana, aproximadamente. Pero ¿qué es lo que sucede? Normalmente nosotros intentamos meter, ¿verdad? Esta papilla de las once de la mañana como la alimentación que va a condicionar en el fondo mi actual en los próximos meses, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Yo a las once de la mañana debiese darme la comienita, ¿verdad? A mi guagua, la papilla, intento suspender esa toma de las once de la mañana, ¿ya? Pero es importante considerar que uno debiese tener esta alimentación complementaria desde los seis meses y hasta el año de vida. O sea, yo no debiese preocuparme si es que mi guagua todavía a los nueve meses no come bien esa papilla de las once de la mañana y después, ¿verdad? A las siete de la tarde cuando mi guagua vaya incluyendo la comida de acuerdo a lo que me dice el tereo, ¿ya? Yo sé que esto que les estoy diciendo les debe de resolver como raro, ¿ya? Porque nosotros estamos acostumbrados a ir al médico y que el médico nos instaure el inicio de la alimentación complementaria, ¿verdad? A los seis meses. Pero es importante saber que la leche materna luego de los seis meses no pierde ninguna propiedad. Es simplemente, ¿verdad? Que mi guagua en el momento en que empiece a sentarse y empiece a tener más actividad, empiece a caminar, va a necesitar más nutrientes, ¿verdad? Pero no significa que la leche materna no va a aportar los nutrientes que mi guagua necesita. De hecho, recuerden que la leche materna tiene más nutrientes que ningún otro alimento y que incluso hay muchos investigadores que siguen viendo día a día que nutrientes tiene esta leche materna y que todavía no han sido capaces, ¿verdad? De descubrir qué es lo que tiene. Por lo tanto, debemos considerar la leche materna como primer alimento siempre antes del año, ¿ya? No sé si aparecieron dudas después de la disminución. No, tan impactada ni afilación. Pero mucho conectada. Entonces, aquí voy con esto. Muchas mamás, cuando les indican, ¿verdad? La alimentación complementaria a los seis meses, ¿verdad? Intentan poner, instaurar, ¿verdad? Esta alimentación, desesperándose un poco porque uno, esto va de la mano porque tengo que volver a trabajar, ¿verdad? Y la guagua debe comer porque si es que no come, ¿verdad? Yo no puedo salir, ¿verdad? Entonces aquí van de la mano distintas cosas. Para mí lo más importante es que respeten sus tiempos, ¿ya? El destete, el destete debiese ser natural. El destete debiese ser respetando mis necesidades como madre y las necesidades de mi guagua también de acuerdo a cómo va evolucionando en el tiempo, ¿ya? Porque el destete va a ser sobre todo de una nutrición afectiva, ¿ya? Sabemos que después de los seis meses, ¿verdad? Nuestras guaguas tienen que comenzar a comer, ¿verdad? Pero este destete va a provocar angustia en la mamá y va a provocar también angustia en la guagua. Por lo tanto, el destete debiese ser sobre todas las cosas respetuoso, ¿ya? Y el respeto va a depender de cómo quiero vivir yo este proceso junto a mi guagua, ¿ya? Hay algunas que tenemos suerte para, por decirlo así, porque de repente empieza esta introducción alimentaria y nuestras guaguas aman la comida, ¿verdad? Y no me cuesta nada y en cinco días yo ya estoy alimentando a mi guagua, ¿verdad? Y empieza a espaciarse la toma de una manera entre comillas natural porque mi guagua está feliz con la comida y porque empieza a disminuir mi producción de leche, ¿verdad? Pero somos otras las formas también que nos vemos un poco afligidas porque vemos que cuando le ofrecemos, ¿verdad? La primera cucharita a nuestra guagua, la rechazan y ahí comienza esta angustia porque ya no me queda tiempo para volver al trabajo y necesito respetar en ese horario, ¿verdad? O sacarme leche el resto de los tiempos, ¿verdad? Para poder darle a mi guagua a la cosa de la mañana, la comida o a las siete de la mañana la leche y así generar un hábito, un horario, ¿verdad? Que vaya estableciendo este destete respetuoso junto a la introducción alimentaria. ¿Y esta angustia puede que en algún momento nos juegue una mala pasada a la disminución de la producción? De todas maneras, ¿ya? Tanto la angustia como el espaciamiento en las tomas va a provocar que nuestra leche de tenda vaya disminuyendo gradualmente, ¿ya? Pero aquí se ven también reflejados distintos destetes, ¿verdad? Porque si yo, por ejemplo, tengo que ingresar al trabajo en cinco días más, ¿verdad? Y mi guagua no logra acoplarse, yo, ¿verdad? De manera tempestiva voy a intentar darle, darle, darle la cucharita, ¿verdad? Y probablemente no lo logre. Por lo tanto, aquí juega un rol fundamental la familia, la pareja, ¿verdad? De manera de que si yo voy a vivir un destete y debo hacerlo de manera un poco más abrupta, se interponga o participe en este destete, ¿verdad? Una tercera persona que me va a ayudar a poder establecer esta introducción alimentaria de una manera más respetuosa, ¿ya? Que es lo que yo siempre sugiero, que intentemos posiciones como el amamantar, ¿verdad? Para poder alimentar a mi guagua, ya sea con fórmula, ¿verdad? O con papillas, ¿ya? Tratar de que sea o el papá, o si tenemos abuelita que nos pueda ayudar, o una nana, ¿verdad? Que pueda interferir también en este proceso, hacerlo, ¿ya? Pero yo estoy hablando de algo súper puntual que es lo que habitualmente ocurre en todos los procesos de maternaje, ¿verdad? Pero suceden también destetes que son un poco más abruptos, ¿ya? Y esto puede ser, por ejemplo, porque nos enfermamos, o tuvimos de repente un problema familiar que hace que tenga que suspender la lactancia, por ejemplo, en algún momento. O simplemente porque ya me aburrí, ¿verdad? Porque no podemos juzgar en el fondo cuál es la necesidad de cada mujer, cada mujer es distinta. Pero hay mujeres que ya en los seis meses dicen, ok, yo ya cumplí mi lactancia, ¿verdad? Y quiero destetar. Debemos entender que si yo lo hago de esa manera abrupta, voy a sufrir de congestión mamaria, posible mastitis, ¿verdad? Ni guagua o sufrir angustia, separación. Y yo también como mamá, porque por mucho que quiera destetar, ¿verdad? Me voy a dar cuenta en el proceso que voy viviendo, que va a ser abrupto, dos, tres días, ¿verdad? Y va a ser de repente que dan, ándate tres días. Ándate tres días, y la guagua, y sufrir angustia, y la musculación. Y qué es lo que sucede, claro, yo sufro porque voy a tener un ciclo de congestión mamaria, voy a usar mi extractor porque voy a tener que hacer unos vacimientos de repente como urgentes de rescate, ¿verdad? Pero además me dan un medicamento que me corta la leche. Y lógicamente lo pasó mal, ¿ya? Y mi guagua por otro lado también lo pasó mal. Llora. Llora y lógicamente se angustia. Acuérdense que esta lactancia no es solamente nutritiva en términos alimenticios, sino que yo estoy dándole a mi guagua con la lactancia materna vínculo, seguridad, una estabilidad emocional que va a permitir que este ser humano se desarrolle en el futuro de distinta manera. Por eso nuestra postura como menela y como babymer es que ojalá el destete sea lo más respetuoso posible porque nosotros establecemos esta seguridad, este vínculo afectivo con la mamá y con la familia. ¿Ya? Ahora, debemos apoyar igual todo tipo de destete porque como les digo va a depender de la condición de cada familia y de cada mamá. ¿Ya? Pero es importante entender que lo van a pasar mal de igual. ¿Ya? El destete no es fácil. El destete es un proceso... Es un proceso doloroso. Es un proceso doloroso. Es un proceso largo. ¿Ya? Y que necesita metodicidad. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo en algún momento pienso en destetar, ¿ya? Debemos hacerlo de manera paulatina. ¿Ya? Y como hemos repetido muchísimas veces en otros programas, debemos intentarlo comenzando sobre todo en las mañanas. ¿Ya? El destete nocturno es el último que se realiza porque es el más difícil de todo. En el momento en que yo estoy más ligada a mi guagua de una manera emocional y a la piel, ¿verdad? Le va a generar tranquilidad a mi guagua para que pueda dormir plácidamente. Yo también estoy más tranquila. ¿Verdad? Y porque además, si ya hemos estado fuera de la casa todo el día, lo único que quiere nuestra guagua es que lleguemos a la casa y estemos piel a piel. ¿Verdad? Por lo tanto, no nos sueltan. Es muy difícil este destete nocturno. ¿Ya? Este destete nocturno ideal, ¿ya? Si es que lo van a realizar, siempre hacerlo después de los seis meses. ¿Ya? Nosotros siempre vamos a optar por la lactancia exclusiva hasta los seis meses y ojalá poder tenerla años, ¿ya? Como les dije inicialmente, la Organización Mundial de la Salud dice que mínimo dos años debes tener lactancia exclusiva. Pero según distintos médicos antroposóficos, ¿ya? Y antropológicos, la lactancia exclusiva debiese ser, la lactancia complementaria debiese ser hasta los siete años incluso. ¿Ya? Y se ha visto y se ha comprobado que no hay ninguna desviación del niño en torno a su sexualidad, a que no vamos a infantilizar, a que no va a ser un niño seguro, si es que le damos pecho materno más allá de los dos años. ¿Qué es lo que creo que pesa aquí? Es el tema social, ¿ya? Es el tema del que dirán, saco o no la pechuga al público después de los dos años o incluso después del año mi guagua ya tiene dientes, habla, corre, determina qué es lo que quiere. Lo que no quiere es normal esto, ¿ya? Debemos entender que, claro, en nuestra sociedad de repente se ve raro porque tenemos fórmulas, ¿verdad? Suplementos alimenticios que venden en la farmacia y uno ni siquiera necesita recetas. Por lo tanto aquí se ha normalizado el dar fórmula, ¿ya? Lo que debemos hacer nosotros, porque estamos rolando contra la corriente, lo que debesemos hacer nosotros es normalizar la lactancia matenda. Es normal lactar en público, es normal dar pecho, es normal dar pecho más allá de los seis meses, dar pecho hasta el año, hasta los dos años y siquiera hasta los tres, cuatro, cinco, seis años, porque depende de la cultura, ¿ya? O me van a decir, por ejemplo, que no sé, en África la lactancia matenda se acaba en los seis meses, ¿ya? No, pero no pasa. No pasa eso. Pero si se siente se ve raro y la gente lamentablemente opina. De hecho, desde la familia vienen esos juicios que al final insegurizan a la mamá. De todas maneras, y más que desde la familia, Cami, porque está bien, uno de repente como que hace oído solo toda la familia, pero hay muchos médicos que después de los seis meses te dicen, ¿y por qué le va a seguir tanto si su huevo no alimenta? Yo invito a toda la gente profesional de la salud que nos está viendo, que por favor nos ayuden a demostrar bajo estudios cuándo la lactancia materna deja de ayudar, ¿ya? Porque hay muchos estudios que demuestran que la lactancia materna tiene innumerables beneficios hasta incluso los siete años de vida, pero no hay ningún estudio que demuestre que la lactancia materna no sirve más allá de los seis meses. Por lo tanto, es algo que nos debiese razonar y es algo también que debiésemos nosotras como determinar de manera personalizada, sin compararse con la amiga, sin compararse con la hermana que quizá está viviendo el mismo proceso, o las mismas niñas cuando vamos al pediatra, ¿verdad? Que hay unas que dan, otras que no dan. Como que no escuchemos o no veamos lo que de repente no queremos ver o nos va a servir o nos hace sentir incómodo. Cada uno y a la maternidad de la manera que quiere y la lactancia de la manera que quiere. Todo está normal mientras a mí me resuelve normal, ¿ya? Pero entendamos que sí o sí debiésemos dar pecho hasta los seis meses de manera exclusiva, ¿ya? Y para eso existen asesorías de lactancia, existen grupos de apoyo de lactancia que nos pueden ayudar a establecer una lactancia armónica, ¿ya? En nuestro entorno y con nuestra guagua, ¿ya? Entonces es muy importante que nos escuchemos, ¿ya? No sé si hay preguntas que a mí. Igual me hubiese leído muchas preguntas antes. Tienes miedo. La escala dice, el pediatra me indicó que si mi guagua de seis meses no quiere comer, no debo compensar a doble pecho, sino que insistir o esperar que tenga más hambre para volver a ofrecerle. ¿Es recomendable esto? Claro. De acuerdo a lo que hablamos, no, ¿ya? Por algo se llama introducción alimentaria complementaria, ¿ya? La leche materna siempre va a ser lo primero que vamos a favorecer, ¿ya? Hay estudios que demuestran que nuestra inmunidad, o sea, nuestra madurez inmunológica es hasta los seis años. Por lo tanto, hay muchos movimientos de muchas escuelas, de muchos médicos que favorecen a la atención de la tierna hasta los seis años. Pero va a depender, ¿verdad?, de nuestro entorno sociocultural, ¿ya? Entonces, yo quiero que te sugeriría, dale pecho, ¿ya? Sigue dándole pecho y prueba todos los días de a poquito, de manera que no te estreses, ¿ya? De repente con unos sabores distintos también. Con sabores. Hay bebés que siempre con la fruta, otros mejor el pollo. Idealmente comenzar siempre con fruta, ¿ya? Y es rico también. Nos pregunta, Beth, para comenzar a alimentar al bebé, ¿sí o sí debemos comenzar con papillas? Entonces, estamos un poco del tema, pero... Es que va a depender del movimiento, ¿ya? Claro, hay algunas escuelas que dicen papillas y otras que dicen el baby let winning, ¿verdad? En el que tenemos que darle todo el alimento para que nuestra guagua descubra el mundo de otra manera, ¿verdad? Sintiendo sobre todo con el tacto, ¿verdad? Con el gusto, el olfato. Va a depender en realidad de cómo yo quiero criar a mi guagua. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. Una guagua de un año, tres meses, que no quiere soltar el pecho y la mamá ya quiere hacer este tenocto. Es importante, como les digo, entender el cómo lo quiero hacer yo, ¿ya? Y esta mamá quiere hacer el destete nocturno. Primero que todo es ordenarse, ¿ya? Empezar a destetar, como les dije, en la mañana primera, ¿ya? Y en la mañana siempre la misma toma. O sea, si a la una de la tarde mi guapo está acostumbrada a tomar en esa toma, yo puedo intentar disminuir el periodo de toma, ¿verdad? O ofrecerte directamente una fórmula de leche, ¿verdad? O puedo intentar que se entretenga con otro tipo de alimento, ¿ya? Debo primero suspender esa toma para comenzar y continuar con la siguiente toma, que va a ser en la tarde. Y finalmente va a ser la de la noche. Esto es como respetuosamente, ¿ya? ¿Qué es eso de no ofrecer y no negar? A eso, o sea, yo, imagínate, me toca dar papá, ¿ya? Le voy a ofrecer, o sea, le voy a dar pecho porque mi guapo está buscando, ¿verdad? Pero en el momento en que ella empieza a jugar, porque así son los niños, ¿verdad? Al año y medio. Empieza a jugar, ¿verdad? Cubro mi pecho, ¿verdad? Y hago mis cosas y me olvido. Si el niño vuelve, yo puedo volver a ponernos el pecho, ¿verdad? Un minuto, dos minutos y de nuevo se va. O bien, lo entretengo con otras cosas. Le digo, ya tomaste, ¿verdad? Te voy a dar esta frutita, te voy a dar este cereal, vamos a ir a jugar a la plaza, ¿verdad? Va a depender de cómo me va a funcionar, porque aquí no existen recetas. Yo puedo decir, no le ofrezcas el pecho de una, ¿verdad? Y intenta darle directamente con la mamadera. Pero va a depender de cómo responde ese niño y cómo mi guagua, o de cómo la mujer responde a esa respuesta. Por lo tanto, no existe una receta mágica. Existe, sí, el tristete abrupto, ¿verdad? En el que yo digo, ya, ok, que me dijiste tú, habíamos comentado antes, como, me voy a retirarme a Dios. Puede existir eso también, pero va a depender de la mamá. O sea, el tristete abrupto puede ser. Me voy donde mi mamá, ¿verdad? Mi marido le da la mamadera en la noche, mi guagua se va a acostumbrar en algún momento. Me voy a angustiar el guagua, o sea, angustiar mi guagua, sí, pero me voy a lograr, probablemente. ¿Ya? Pero ahí va a depender de cómo quiere vivir esa madre en el tristete. ¿Qué pasa de pensar con esta toma, por ejemplo, que son en las noches? Y que el bebé logra conciliar el sueño a través de tomar pecho. Claro. Ahí es importante meter, introducir otro objeto. ¿Ya? O sea, yo me diría que le voy sacando cosas y le pude ir introduciendo cosas y por eso está el tuto regalón, el peluche con el que duerme, ¿verdad? El olorcito de mamá que envolvemos la almohada. Esta manera de tomarnos el pelito. Esta manera de tomarnos el pelito. O sea, empezar a agregar ritos en la lactancia que van a favorecer y ayudar a esa carencia emocional que va a vivir esa guagua en ese momento. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, como les digo, no hay una receta, pero sí tenemos que tener algunas herramientas que van a ir en, como decías tú, no ofrecer pero no negar. E ir introduciendo de a poco, ¿verdad? Objetos que van a ayudar a este desafío en los demás. ¿Ya? Y en relación a la mamadera, claro, puede ser que me rechacen la mamadera, pero para eso existe cuchara, existe vasito, ¿verdad? Que de alguna manera van a aceptar a estos niños en algún momento. Es solamente perseverancia, al igual que el acople exitoso, perseverancia metódica, 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 hacer día a día lo mismo. ¿Ya? ¿Hay casos en los que el bebé deja el pecho o si sol? Sí, de todas maneras. Mira, voy a contar mi experiencia personal. ¿Ya? Yo tuve lactancia exclusiva siete meses, no introduje la alimentación complementaria a los seis meses. Entré a trabajar, empecé a tender parto y a mí no me resultaron las cosas que estaba comentando acá. Porque la verdad es que empecé de manera abrupta a trabajar. Por lo tanto, esto de ir introduciendo cosas se me hizo muy difícil en dos, tres días. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se me ocurrió fue abrir el hoyito de la mamadera muy grande, de manera de que el volumen de inyección de la salida de la leche fuera mucho más grande que mi pechuga. Y en una toma, rechazón y pechuga para siempre. ¿Ya? Y yo la verdad es que no quería eso. Pero así me funcionó a mí. Y gracias a Dios, mi hija tampoco sufrió tanto este destete. Por eso dijo que tenemos que ir descubriendo de a poco cuál va a ser el método más amigable para mi bobo y para mí. Y ahí va a ser reconocer mucho también las necesidades de tu bobo. Escucharla sobre todo. Escuchar, sentir, mirarlo. ¿Verdad? Porque él nos va a ir reflejando cuál es la necesidad que tiene. De repente, claro, si bien quiere ponerse al pecho, yo puedo ofrecerle un tete, lo agarra y lo abrazo y ya no tengo contenido. Y quizás se duerme así. Por lo tanto, hay que ir probando. ¿Ya? Esto de que existen distintos destetes, efectivamente es. Pero el tema es cómo lo quiero vivir. ¿Ya? El destete respetuoso puede durar meses. El destete mixto puede durar semanas. El destete brusco puede durar un día, tres días, cuatro días. Va a depender de cómo a ustedes les va a razonar. Pero aquí es lo que les quiero dejar que traten de no sufrir tanto. ¿Ya? Porque al final es la sensación que nos queda para siempre. Creo yo como mamá, más que las guaguas. Las guaguas de verdad que viven el apego igual de distinta manera, además de la lactancia. ¿Verdad? Acompañándose, apapachándose, porteándonos, ¿verdad? Teniendo un espacio o un tiempo óptimo en el que yo realmente me preocupo de mi guagua y no estoy con mi guagua pero haciendo otras cosas. ¿Verdad? Las guaguas igual, sí, si bien se van a ajustear, de verdad al incluir e introducir otros objetos, de verdad van a ir disminuyendo su ansiedad al igual que la mamá. Pero traten de ser amigables con ustedes y vayan determinando en su tiempo quién es lo mejor para ustedes. ¿Ya? Porque no hay una forma. ¿Cuándo pedir ayuda a Jesús? Yo creo que es necesario pedir ayuda cuando supere la angustia, la necesidad de suspender la lactancia. ¿Se entiende? O sea, como no puedo decir, no puedo hacerlo. De verdad no funciona. No me siento sobrepasar. No me siento sobrepasar, no tengo ayuda. Porque yo para destetar necesito ayuda. Vuelvo a repetir. O sea, si yo estoy sola, es muy difícil destetar. Yo necesito ayuda y necesito un círculo amigable que me abrace, que no solamente abrace a mi guagua, sino que abrace los sentimientos que yo voy a tener. Que sobre todo va a ser culpa. Culpa de que esta madre me da la mala madre destetó. Cuando mi guagua no quería y no necesitaba todavía ser destetada. ¿Ya? Entonces es importante pedir ayuda cuando yo ya me siento sobrepasada y cuando no tengo herramientas, ¿verdad? Para seguir adelante. Creo yo. ¿Ya? No hay, ojo, que les vuelvo a repetir, no hay una receta para todas las mamás. Todas somos distintas. Todas determinamos qué es lo mejor para cada una en ciertas situaciones. ¿Ya? Y es necesario escucharse y establecer qué es lo que a mí me hace más sentido para de esa manera trabajar y seguir adelante. ¿Ya? Ya Jesús, ya llevamos 25 minutos, vamos a hacer el cierre. Tenemos pocas preguntas, muchas felicitaciones. Nos dicen aquí que no les cargamos muy bien el video. No se preocupen que después vamos a subir a IGTV siempre los cafés de lactancia. La Nadia nos dice que le encantan los cafés y todos están escuchando. También nos comentan otras experiencias que personas que como lo mismo que tú, que quitaron de inmediato y que no fue traumante para ellos ni para el bebé. Sí, porque sí. Al final va a defender de cada vivencia. ¿Ya? ¿Cómo quiero yo vivir mi maternidad? ¿Cómo quiero vivir yo mi lactancia? ¿Y cómo lo puedo hacer también? Porque una cosa es lo que quiero y otra cosa es cómo puedo. ¿Ya? Y lo más importante es, creo yo, no sentir culpa, aunque es demasiado difícil, pero conversar estas cosas y normalizarlas con el resto de la gente que está viviendo lo mismo que nosotros, hace que inminuyamos también la angustia. De repente quizá no sean tan críticas con nosotros, tan exigentes, de repente queremos que todo funcione al tiro y no estamos llegando con otros tiempos más que los de la guagua. De todas maneras, acuérdense que la lactancia matienda no tiene reloj y que lamentablemente cuando entramos a trabajar necesitamos instaurar tiempos en las tomas y meter el reloj y el sistema a algo que es completamente natural. Por lo tanto, el destete va a costar. ¿Ya? Muchas veces cuesta y otras veces, como comentaba yo y la niña que conversó, que no cuesta. Pero sí es algo que requiere metodicidad, ¿verdad? Y un trabajo constante, día a día. ¿Ya? Como dices tú, ofrecer, pero no negar. Perfecto. Cerramos de café de la estancia, aprovechamos de comentarles que todavía tenemos urgente el concurso que tenemos. Ah, sí, mañana. Mañana en el sorteo, las personas que quieren participar, con una asesoría en la GESU y unos productos modelos, pueden ir al perfil y participar. Eso. Y invitarnos al taller de la estancia que vamos a hacer el 5 de octubre. ¿Ya? Eso. Un abrazo gigante, que estén bien. Si les gustó el video, compartan. Si tienen más dudas, por favor, escríbanlo. Felices de ayudarlas y responder. ¿Ya? Estén bien. Chao, chao.